¿Oís? ¿Oís? ¿Verdad que lo percibís? Es una motosierra, talando árboles. Antiguamente, ya sabéis que se talaban los árboles a mano. Se ponía uno en cada extremo y... Y se cortaba el árbol. Hoy día no. Las motosierras hacen maravillas. Un cuchillo en la cocina también existe, que es el cuchillo eléctrico. ¿Sí? Es una maravilla. Mucha gente no lo usa. ¿Sabéis para qué va bien? Para cortar cosas duras, por ejemplo, para cortar una carne caliente, que todavía está caliente, con el cuchillo tradicional se nos desmoronaría, se rompería. En cambio, con el cuchillo eléctrico, al ir con aquella velocidad, pues se corta a la perfección. Estamos hirviendo el arroz. Hay que remover cualquier cosa, pastas, arroces, siempre remover, ¿eh? Porque así no se nos pegará. Y bastante agua, tres veces más de agua que de pasta o arroces allá. Esta es una forma, pero estamos hablando en el caso de quererlo refrescar. En caso de paellas y otros arroces, no, pero para refrescar, como voy a hacer yo ahora, para que se mantenga el arroz más suelto y dure dos o tres días en la nevera, tapado con un paño, ¿eh? Un paño un poco húmedo. Pues siempre dos o tres veces más de agua, os lo repito, que de arroz allá. A ver, ya lo veis. Ese es mi me paso. Ya tenemos el arroz hervido y refrescado. Este arroz ahora lo añadiremos, lo añadiremos a bastante atún, prácticamente la mitad de atún que de arrodalla, ¿eh? Es importante esto. Le pondremos unas cuantas pasas de corinto, porque el dulzor de las pasas le va muy bien a esta combinación, pero pocas, ¿eh? Un puñadito. Y después nos faltará solo cortar rodajas de estos tomates tan hermosos que tenéis aquí, que me ha regalado una amiga mía que tiene una casa de campo y donde se crían unos tomates, bueno, fantásticos. Y hacer unas torres, que ya veréis la torre. La acompañaremos con una maonesa con sabor a anchoas. Aquí montaremos la maonesa con anchoas. Y un diente de ajo. Ya lo veréis. Simplemente las maonesas, ya os lo he contado, ¿eh? Son dos huevos, clara y todo. Le pondremos un par de anchoas al huevo. Iremos añadiendo aceite despacito, despacito, hasta que se nos monte. Por cada medio litro de lo que es aceite, dos huevos. Más o menos esa es la proporción. Y ya está. Y ya tenemos la receta, bueno, a punto de prepararla. Estamos trabajando con ganas, con ilusión, como hay que hacer las cosas. Porque una persona tiene que tener ilusión. Sin ilusión no se va a ninguna parte. La ilusión mueve montañas. Hay que trabajar con ilusión siempre. Importantísimo. Ya tenemos los tomates cortados, de huerta a huerta. El relleno, el relleno que irá dentro de los tomates, encima de cada rodaja. Ahora, formaremos unas torres y lo acompañaremos de la maonesa. Y ale, a disfrutar, porque verdaderamente es disfrutar con los platos que hacemos. Hasta la próxima. Aquí tenemos el postre. Otro plato. Y el que os ha tocado ha sido este. ¿Lo veis? Una torre roja. La de los tomates en rodajas, rellenos del arroz. Vale. Solo me queda deciros, buen provecho. Bien. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!